No muntas Yo no acuerdo de eso ¿Te bajaste que ya diste? No, te saludaste que Gonza, mi mara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, si no la saludo Si la saludaste Ahora le voy a llamar y le voy a hacer que salga en el audio Por el video Por el video Yo no acuerdo perfecto Vos te acordás lo que te conviene Yo no acuerdo porque pensé que era probar que... ...pues era... ¿Qué dice? Está hecho En la ciudad al lado están cayendo un poco Y allá atrás también Tengo punto rojo y holográfico de más chicos Tengo punto rojo y holográfico de más chicos Tengo punto rojo y holográfico de más chicos Bueno Yo tengo Mira larga, faltaría Y casco ¿Vos lo usas? No Bueno Ahí voy Echa el XP2 acá ¿Cómo va? Ya siré Lo marcaste? Uh, mira el palo que me di Me quebré los dos tobillitos No 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 Hacemos el combo Una por ocho muchachos Apala laga Hay que encontrar una por cuatro ¿Alguien quiere la por tres? ¡Dame! Dámelo a mí. Ahí te devuelvo. Chale codo hasta arriba. Mira, mira. ¿Dónde mirar está? Jajajale. El balcón. Otro por 8 muchachos. ¿Qué onda? ¿Casco por 3? Vení que estamos flotando. Hay un tope. Me parece que hay algo que no estamos viendo. Y hace vaulting y todo. Hay un balcón invisible. Qué hijo de puta. Si no lo vi el chaleco. El casco es un. En esta casa, en el hotel grande. En el hotel. Un bañador en ángulo. Algunos. Acá el chaleco 2, vení. A ver. Otro casco 2 acá. Un casco 2 blanco. Chaleco 2 y casco 2 en la misma casa. Y sartén. Ahí te llevo la por 3. Y chaleco 3, mirá. Qué más que le, boludo. ¿Vos ya tenés? No. Te lo dejo. No, me quedo con el casco 3, vení. No, no, agarrá, agarrá, agarrá. Acá tengo. Végame el casco, boludo blanco. Vení. Vos entra acá y hacerme caso. Dos chaleco 2 y un casco 2. Chaleco 2 ya tengo. Tengo todos yo. ¿Santén? Tengo. Me faltaría una privada. Te dejo una por 8. Y una puñadora en ángulo. No, tengo mi 16, no me sigue. Me voy a la por 3. ¿La en ángulo la querés? Eh, no, no, estoy bien. Dan por 4 de acá, agarrá. No, agarrá el chaleco, bueno. Agarralo esto, me dejé para vos. No, no, ya tengo por 4. Yo sí la quiero, la quiero. Y la marqué. Y me llevo la por 8 por si encuentro algún snipe. No, no. Bueno, en mi primera casa, sí. Acá. Ya tenemos que mover, eh. 7 segundos. Un ampliado, si ven. Me hice con muchas balas acá. Tres de las balas. Si podés. Lo 30, no. No entra nada. Vamos a ver, accesorio. Tengo todo el accesorio. Muchos molotov en este campo, ¿viste? Si, yo tengo 2. Acá viene por 4 también. Zona. Escuchame, hey. En puñadura en ángulo no quiere nadie, ¿no? No. Tiro. Hay un vehículo o algo. Lo vi yo. Te preocupo. Vamos ver. Hay un vehículo o algo. Lo vi yo. Vamos ver. 129, ¿sabes qué? ¿Vieron mochila del 2? Uh, uh. No. Dejá de mutear, dejá de mutear. Dejálo abierto, vamos a hacer acá. Dale. No, no. A ver. No, no. Te dejó abrierte, le estás haciendo burla. ¿Te cayó mal la comida, Papu? ¿Te está preparando un pesito? En Draca siempre hay ruido. En Draca siempre hay ruido. Y en otro restaurante. ¿Qué trabaja? ¿Viene un restaurante, Draca? No. Aparte son las dos recién. Claro, las tres arrancáis. Es muy temprano para eso. Si uno tiene tres cuartos, se escucha vejillo. ¡Qué mierda! Estaba cerrando el palo. Se pone el arma a la madre para levantarse a limpiar los platos. Como así de la cosa. Escuchame, ¿tenemos auto acá, muchacho? Sí. Ya llegamos. Estoy cobert, estoy cobert. Levanté a Draca. ¿Qué? ¿En serio? Pero si estamos acá nomás. Yo estoy bien alto. Soy gordo, me cuesta caminar. Hay mucho gordo junto acá. Correte, eh. Hay que la nieve se pone a indominar. Querido. ¿De quién está hablando? Con Collin. ¿Cuál es? Acá hay mochila de Draca, vos preguntabas. Sí, dale. La marqué. Casco del 3 acá, no sé si tienen todos ya. Lo tengo. Quiero. Acá. Entendido, se derra ahí. Hay lucho y bebida y kit un poco agarra. ¿Dónde estamos? ¿Por el castillo? No hay gente, pero vamos. No veo gente por acá, pero... Están bien guardaditos. Bueno. ¿Vos? No lo ve a la pija que hay ahora, eh. Jajajajajajajajaja Siguen los juegos oficiales. Jajajajaja Acá en mi casa se celebra el... Ah, viene. Estaba con la pólvora... ...vajada. Sí, salía medio patinazo. Hacía globito la pólvora esa. Jajajajajaja Me estabas acá teniendo otra cosa. Me quedo blanco. Creo que en realidad cuando estabas mojando el Dote y había un vago que se cagaba y se ponía en la vinicrosa en el culo, bro. Chacu, 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 chacu. El gordo Nico. ¿Eso se va? ¿En el Pipo? En el counter. Se lo acercaba, quiero que ver. No sé si era un ají o si era un gordo. Tiro el gordo. Tiritos. No importa, no hay nadie acá en el pastillo. Tira la luteada, esa gente me encanta atrás acá. Mirá, hay botas. Mirá, tiene un shot. Si, hay un casco acá. El 1 tuneado. Drop. Veo gente, 3-10. ¿Estoy atirándose? Cuatro tiros en el PSP. Con el humo. Ahí va el otro por la derecha. Cuatro tiros en el PSP. Escucho gente acá. A ver. Hay gente. Acá atrás. Acá atrás nuestro. ¿Los viste? Yo escuché, paso. Acá 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 acá. Te estoy diciendo, boludo. No, no, no. Pero bien de este lado. ¿Dónde están? Me cago a tiro. En la ventana abajo es tuya. Adentro están. Estaba adentro, si. Ya lo matamos, que le estaba tirando a vos, ya lo matamos. Si, lo recagé a tiro, yo sé. Necesito balas. SR... SR, si, me la agarro. Toma, te dejo la x8 y la... ...el chickpad. Los recontrae cae a tiro, boludo. No sé por qué no moría. Ya está el compañerito de este. SR... 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 A los que se quedaron, tiro a los que estoy tirando. ¿A los del humo? ¿Los de allá atrás? SR... SR... Quedó uno solo. Hay dos. ¿Quién es bueno? SR... 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 ¿Lucho también anda para atrás, no? SR... ¿Para de tendas, alguien? SR... SR... ¿No tienes kit? Yo te puedo tirar uno. SR... SR... Si, así no lo estoy aquí. Tengo uno solo. uras... SR... SR... Saba uno.... Ahí largo uno. SR... SR, Hay varios, facilities? ¿Ten 2 o 3. SR... Si, son 2 o 3, por favor. SR... Si, también los vi. SR... Ahí corren, corren Si, se están moviendo, tres días Ahí están, en la calle Se puso en una negativa ahí No le puedo pegar Una smoke tirada Feliz año Kevin Digo que crucemos ahora porque acá no cierra ¿Cuándo? Nos van a campear el puente Nos van a cagar el puente Nos van a cagar el puente Por acá venimos, por acá, por acá Si, mirá Uy, no No, te agradezco La onda es caer acá, acá arriba Claro Digo, te cagaste los tobillos Y te vas a caer No, es que cuando escuche que Que... Sirio Ya estabas en el aire Sí A la derecha A la derecha, ¿qué llamas a la derecha? Es ahí Dos de 90 ¿Me escuchás? Cuidado a estos flacos Allá todos ahí en 325, lejos Me preocupan los amiguitos de que matamos acá Cerquísima Si nos quedamos acá Me tiraron a mi Me tiraron Y acá Nos van a cagar la tira ¿Qué número va? He fumado a uno Me montan las tiras más Esos son los que ves El juez Está atrás de la piedra De 255 Debe haber más gente Debe haber más gente Debe haber más gente Debe haber más gente Con ahí me distraído a mi lado de coquilla ¡Epa! ¿Es que eran de la derecha también o no? ¡Oh! ¡La arranqué la gana! Sí, primero yo y después vos La arranqué la cabeza En la piedra derecha también Voy a levantarlo De la piedra derecha Que vaya Acá Hay humo también Tomé uno Tomé uno y me tomó Miren, miren la piedra esa Que va a ir a revivirla Está recagada la tira Ya tiró humo Ahí va, ahí va Vamos Nos tiran desde la derecha De otro equipo ¿Cerca? Sí, sí, sí Ahí lo escuchaste Sí Falta el agua Un M24 Silenciado Bueno Bueno ¿Qué es el chile? Me hace un asco Nos cerró acá nomás ¿Vamos por abajo? ¿Por el agua? Vamos a reventar estos fracas Los van a hacer sanguchitos No Si no ¿Eh? Para Lucho Te estás yendo ¿A dónde vas a ir a buscarlo? No Yo estaba esperando si venían Fuera de zona De hecho están más cerca Estos No, 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 no No, no, no No, no, no No van a venir atrás No van a venir atrás ¿Los viste de acá? No, no, no Pero venía de por acá Está en las casas seguro Si Yo no lo vi, pero No, es que como estaba silenciado No Se me dificulta así, viste Saber bien de dónde viene Ahí está tirando Ahí está de nuevo Sí, está en las casas Sí, sí Pero les tira a los otros flacos Con los otros Ahí lo vi, ahí lo vi, ahí lo vi Está en la casa Bien, le peguen para tiro Le pegué un tiro ¿Lo bajaste? No Bueno, yo le pegué otro Estaba con Gilly me parece No, yo le pegué uno Que tenía un casco nivel 2 Adentro de la casa en una puerta Estaba Seguimos bordeando la costa acá ¿Qué hacemos? ¿Seguimos bordeando la costa acá? No, después vamos a donde cierro Si, vamos para adentro seguro Oh, a nosotros Aca Se me da bien ¿Cómo voy? Dale Para abajo, dale ¿Miraron para atrás? Uhhh Ay, chaval Que hijo de... Escuchame, el blast en Buenos Aires La salada no te debe quedar, lejos No comparte un auriculado Rata ¿Vive en Córdoba? Ah, vive en Córdoba Puertas abiertas, ojo No No tengo que hacer Yo, yo, quiero yo Ahí, ahí en esa menor casa Un chaleco 1 Un chaleco 1 Uy, lag boludo ¿Qué hay? ¿Qué lag se dice ese A? ¿Tu conexión? No, no es PPS Ahí me está tirando Acá te hay un chaleco 2 ¿Claro? Sí, sí, yo agarré Había tocado Ah Si no vendrán por la playa, ¿no? No sé No sé si vas a mirar ahí ¿Nos exponemos mucho a lo de la casa? ¿Quién está mirando tu arma? ¿Eh? Lo vi, lo vi, lo vi 260 En la casa allá ¿Sí? ¿Esos son los que le tiré? El del Billy y el otro Sí, pero están... Están visibles de acá Ahí está, detrás Atrás de la casa Sí, ahí pasó, ahí pasó ¡Corre! 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 ¿Quién tiró? Le tiré hacia abajo, me tiré Le tenía encabezado un poco más Que se separe de la casa un poquito Tiene WM ¿Por qué le tiraste si empezó a correr para la gana? Estaba parado Tiene WM, ojo ¿Qué es? Foguito Con catapulta le tiré Jopa ¿Y eso? Me tiró a mí ¿Y eso? ¿Ellos? Sí, bludo Ah, el WM lo dije al día Sí, sí Pero... Ahí lo vi Qué arma, p*** Arma, t*** Ya cerró, vamo Vamos, ese Ya estoy ahí Sí Muy bien Estás en la casa del otro día, Marce Eh... A ver... Es la casa... Alguna caída tengo La casa del retraso de red Si la tomamos Retraso de red, muy lindo Si la tomamos Tenemos que tomar la primera esta de acá y no dejarlo llegar En la casa del otro día, Marce está Sí Ok Uy... Uy... 20 FPS 20, 20 Uy, boludo Acá tenés otro... Otro chalecote Sí 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 Hay mucha gente No, es el mapa de este No, es el mapa de este Ahí subió, ahí subió Ahí está Es una gran c***a Todo para copiarle el ritmo del Elysium, boludo Ahora se cuenta Bueno, el Tricom sigue matando gente, boludo Se vienen fuera de zona Se vienen fuera de zona Se acercan gente de acá Se escucha todo, los tiros Ahí Marce, cruzando la calle La casa es justo acá Los dos cincuenta y cinco corren en medio de la nada Ah, pero éstas vienen del otro lado, cuá Se ven acá Tiene grasa, estoy acá ¡Frente! ¡Frente! Vamos a ver si yo vi ¿Se puede levantar? Pará, pará que me meto ¿Quieres humo? Ya lo estoy levantando ¿Tenés bebida? No cruza, andré acá Sí, tengo, gracias Tengo pocas balas de guardas en chino Tengo pocas balas de guardas encima Una casa enfrente, esto es 30 Tranqui, tranqui Eso Acerrado a nosotros dentro y yo afuera Tienen smogs Si Ojo, te ven ahí, te ven, te ven ahí, parce Claro, tira a mi ahí Tira un poquito por la ventana Dan ghillie Otro equipo, pero no los de las casas, sino más atrás Es otro equipo Tengo aquí, tengo aquí Tengo aquí En la casita de la derecha La zona, muchachos Algo tenemos, otro por lo menos Tengo aquí Ese está solo ese flaco No hay rumbo 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 Uy, levantame, levantame. Nada, nada, sin esbo, nada, miren, miren. No, porque no están cover acá, por esto. Si, está bueno, mirá que nos rellena. Si, si. Están mirando de malta. Te tiro uno más. ¿Llegaron a levantar? No tengo idea. ¿Qué que hagamos? No se pongan todos juntos. No, no. No tienen nada para cubrirse de ellos. Caraca, ¿no tenés unas varas número 27 que me ve? Si. No tienen nada para cubrirse. Tira a mí. Eh, vení. Ahí va. Tira el 30 por lo menos. Ahí tiraron humo. Se están haciendo un cambio de tiro con humo. ¿Tienen humo? Si les sobran balas, tienen humo. ¿Alguien tiene granadas? No. Solo... humo, digo. Nadie les sobra. ¿Balas tiene humo? Voy. Acá es que está tumbado en el piso. Arrematalo. Uh, bueno, solo tirás. Mmm, no tengo gusteo. Yo tampoco. Yo tiro dos bebidas acá. Ahí se murió, ahí se murió. Dale, somos cuatro. Cuatro, cuatro, tres. No tienen cuatro perillos. Claro, uno. No lo veo. Ahí está. Hay una bebida en el piso. Granada, granada. Ah. No lo veo, boludo. Ahí está, ahí está. Atrás del carro. Atrás del carro. Atrás del carro. Uh, carcasa. Otro team. Acá arriba. Acá arriba. Tenemos un poco muy bien a cerrar solo los dos. Corre, 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 mucho, corre. ¿Bienes Raúl? Otro team, acá atrás están... Tire uno abajo. Tienen que salir. Uh, puta madre Me revento No, me noque de la zona Puta madre Una mas Tírele, tírele aca abajo Largo, aca hubo humo yo Oye, levanta la draca No Atrás del lomo, mato No lo veo Estaba en el piso No lo vi, te juro no lo vi Si, se proneo justo ahí Ahí, boludo Escucharon a Tim y se rodearon todos Que rodearon, si era otro team Estaba en vez de... No, no, no Se hubieron escuchado ahí todo el día, boludo Fue cerrando a ellos Es la suerte del último círculo No lo vi, te juro que no lo vi donde estaba, boludo Y nada, en el medio de ese quilombo, que... Y nada, en el medio de ese quilombo, que... Qué daño, boludo Ok Ok, joder, boludo Me voy a caer chetada así loca Que... A recubir con los mocos, que... Que... ... 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 Se cae en el mapa Se me bajaron a 20 los FPS Está cayendo un pecho Tan mala esta placa boludo No, es el servidor del mapa Le metieron casitas hasta... Si, si, se caen al carajo boludo Oh, mira que calidad Está cayendo los techos boludo ¿Un chabón? ¿Qué? Quien es que está cayendo los techos No, está cayendo los techos Ah, si Esta casa es allá de todos los techos ¿No será que yo caí en el balcón? Casco uno acá abajo Creo que había uno cerca Al lado casi Uy, casi... Casi... Tengo que caer la batería Vamos acá esas pedarras Madre mía Tengo que caer el petrón Tecacar Pero... Pero... No, voy ajar que... Tengo que el petrón ¿Verdad? Estudiar el petrón No, no se vean Seguir el petrón Tengo que un petrón Ostras Está, lo que es Se arroscás, boludo, ¿puedo creer? El agro Arrotá el diario ahora Fácil Primera y única vez del año ¿Y eso? No fui yo, te juro que no fui yo Te la tiraron a vos Tan cerca, te dije Chaleco 2 acá, gente Bueno Cambio, cambio Ok ¿Qué hice este lucho? ¿Rajaste? Si, nada, vale No tengo que estar en el lobby esperando los autos Uy Fui yo, ¿sabes? Ah, listo Cascodó acá Tengo Voy Ah, no, tengo Chaleco 2 No, no tengo Acá arriba ¿De dónde tiraba esa aturdidora? ¿De dónde tiraba esa aturdidora? ¿Puedo recibir un compañero, no? Tengo silenciador de CR Si quiere alguno Quiero alguna mira Yo también Yo también Sartén acá Milo por 3 ¿Puedo tirarla? Quiero Está buce Cuatro se me... Trecinta bala ¿Qué no pasa? Arriba está el casco y el chaleco 2 Tengo, tengo todos Menos mochila Aquí hay otro chaleco Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, el flaco Con el ping que tengo lo reto a los tiros Bueno, hay otro más atrás ¿Lo remataron? Enfrente, sí, lo remataron a mí Dos enfrente tengo Bueno Ah, no, mira que no sube acá La puta que lo parió Tete a cover, a ver si llegamos Es que me tiran acá de rehén estos dos Pensí que era uno, eran dos Bueno, sin estigma Brasil, boludo ¿De dónde, boludo? Nada, con tiro único, boludo, puedo creer 30 Este es el que arrastraste vos, ¿no? Sí ¿Cuánto va a tener? Un segundo piso acá Shhh Ataca, ataca, ataca Ataca, ataca 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 Muy bien Bueno, yo voy a levantar ahora acá Si llega, no sé cómo mierda se metió ahí Sí, sí llega Acá No tenés un kit, ¿no? Yo sí Cuatro, ¿no? No sé, no sé cómo me matan ¿Vos sabés que me mato de acá? Eh, gracias Merce Sí Uh, me dejó sin chaleco el tipo Va, es un tipo ¿Algún kit de más? Si. Ya matamos. ¿Tenés bebida? Nada. Vamos a lootear esto que matamos. Dale. Ahí te dejé una. No sé dónde los mataron. Tres de acá. Acá esco dos modos. Por ocho tiene este, dale. KS, KS, muchacho. Este tiene SLR. Tengo silenciador para... Acá lo tiro. Tiro por tres acá. Tengo cinco kit. ¿Quiere kit? Yo. Yo necesito... Bebida, tengo muchas. Tengo cinco. Bien. Si, no tengo nada. Acá hay casco dos nuevos. No. Te tiro tres de acá. Dale. Gracias. Escuchame, vos que tenés S, KS? Eh, SLR agarré. Tengo... Ya tenía silenciador. Está bien, control. Perfecto, gracias. Necesito bebida, algo de eso. Ah, toma, brin. Te tiro dos. Acá no cayó. Y balas. Si, yo vale, vale también. Me arregató el chaleco. Me arregató el chaleco. Yo verde y la otra. ¿Quién? ¿Quién largó kits? ¿Qué dijo? Yo en el medio de la calle está. Agarré yo. Ah. Te tiro uno. ¿Cuántos tenés? No, ninguna. Toma tú. Dale. Yo tengo cinco de vuelta. Te tiro uno acá y... Y que te tire uno... Cambio dos kits por tal y tal, la verdad. Dale. Dale. No, te reventaste. Ah, están todos los kits. Si, lo dejé yo recién en ese. Si, lo dejé yo recién en ese. Si, te llevo las balas Chiquel. Estoy yendo, estoy yendo. ¿En esta casa? Chilad. No te llegué, hay una punidora vertical. Tengo. No entro por acá. Cacha AR tengo. Llevo compensador. Tengo un bocacho yo. Acá hay muchas balas verdes. Con la arma nueva. Vale. Voy. No cuarenta nada. Estendidos AR que tienen. Si. No sirve. Si. No sirve. Tengo dos. Tengo dos, tengo dos. Ah, listo. Tenía. Ampliador vertical. Tengo. Tiro. Tira. Tira el extendido. Yo necesito bala el siete. Los dos. Gracias. Tirito acá atrás, ah. En E. Tirito acá atrás, ah. Tirito acá atrás, ah. Tengo 4 y 100 balas Bocacha DSR, si alguno quiere 100 balas de 5k Voy Bocacha DSR Mira por 4, en el balcón de la nueva casa Tengo por 8 Mochila DSR A ver rápido, va a extendir, si uno va a seguir Si veo el mochila del 2, también Bájame esta casa, abajo Voy Quita acá Draca, porque está cerca Tiene una cocinita acá Tengo ya, 4 De bala del 5 estoy bien, si alguno necesitas le puedo tirar Yo le puedo tirar también Cambio bala del 5, necesito bala del 7 Mini 14 casi Esa casa en ruina Ah, por ahí la cambio No, no, está marcada Alguien quiere el SLR, la tiro acá Agarra la mini 2 kit y chaleco de 2 Me olvido las balas, y tiro balas también Si Yo soltaste balas del 7 Si Ahí los voy a buscar 60 Y la SLR Ahí quedo todo el 7 Otro kit acá arriba Todos tienen muchos kit Eh, tengo 2 No, no Yo tengo 3 Acá tenes 3 más Acá hay 3 más, 4 con este Ahí está la SLR con balas, la marque No, 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 no Bueno Balas verdes, no No, no Mars a la izquierda Pasá la casa a la izquierda Si Y la casa en ruina hay 2 más De hecho Acá está la marca, hay 2 más En la casa de Grecia hay otro Ahí está, ya tengo 4 Ahí está Draca hay otro Ahí está Draca No sé dónde No sé dónde Ahí está Vamos a ver el molinito este de acá arriba Y pispiamos para atrás Está elevado ahí, por ahí sale para todos lados ¿Se les puede entrar? Eh, no sé, se puede subir Tiene ventana Sí, por ahí sí Tipo talalla Eh, no hay puerta Acá hay más balas del 7 El que necesita Una acá Sale con el 2 nuevo No, balas verdes Ah, se escucha Ah Te puedo tirar No, es la tele Es la tele Está viendo porno tu vieja, boludo Ok El programa favorito de la abuela Mientras se toma un tecito Se toma un tecito Alan, ¿resiles 3? Alan, ¿resiles 3? ¿Qué dijo balas verdes que había? Toma Draca, yo te tiro acá Te tiro 40 Dale Dale No le sobra una mira del 4, ¿no? No Tengo del 3 en la SKS Mira, el anterior tenía del 8 No lo pude usar Acá tengo 1x4, mira Uy, buenísimo Ahí voy No, yo te lo llevo No me venga nada Toma Ve ¿Se buggeó? Ah no, acá está Yo estaba desinstalando el juego, boludo Gracias Lucho Me faltaría un almohadillo en algo Techo, estos molinos, no se puede subir hasta arriba No Viste que en el Battlefield 1 hay molinos y Podés subir hasta arriba Si Es que un tanque viene Che, ¿por qué lo barrean tanto al Battlefield 5? ¿Vos sabés que yo me lo bajé pirata y la campaña está buena, boludo? ¿No pude jugar multiplayer, no? No, porque me lo bajé pirata Claro, que se origina Pero no sé por qué lo barrean tanto al juego A mí me gustó, por lo menos ¿Pero qué le barrean? ¿La campaña o el...? Porque yo leí que la campaña le... La tiraron abajo Leí que... O el online Medio pobre la campaña, medio corta Si, es corta, pero tiene una jugabilidad y unos gráficos Si, si, está bueno Yo leí como que cambiaron mucho la... Veo gente en 220 En las casitas de acá abajo ¿Esos graneros? En los graneros... El granero celeste ese, los galpones celeste Ah, si, si, si ¿Aca en rojo? 220 acá abajo 220 mía Acá no más Si, acá no más El siguiente complejo ¿Y? ¿Los vamos? No, no, hay uno solo Podríamos ir Quieren ir, a los tiros vamos ¿Cuál de todos? En el primero El celeste que da a la calle del otro lado No, no los de acá Pero no creo que esté solo el flaco Los dos más chicos serían Si Caminemos, caminemos mucho Ahí viene el otro Animal alito Animal planet No, yo estoy afuera Estoy por afuera agachado Te hacen lutear Entonces van a ir para ahí Estos flacos Tomemos el otro lado Tomemos la punta La otra punta No, no Está yendo Aprovechen el avión Aprovechen el avión para cruzar Ahí es la puerta Ahora si camina Yo paso el avión Si es uno solo Si es uno solo se va como el pijazo de su vida Si 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 Autos Y todo Y ahora la carrera de los autos loco van a ir todos ahí Mira mira los motos quedas tipo de mí Poco si te pongo en atras Ya están ahí Estos veo Ese es joe Uy, tres Timpsons Ahí lootearon Le tiro Están dos veinte A la izquierda tendrá pesado Ahí me arque, dos quince Tres tiros le puso Ehh, una arriba Y otra más abajo Más gente Más gente Más gente, por ciento sesenta Si No lo veo Ahí lo vi Va para la derecha ahora acá Si no, para la izquierda va uno 155 Está rodeando Para la piedra de 155 Está en la piedra de 155 De hecho Ya lo ve Ese A la derecha Se la puse así En el drop En el drop En el drop Se lo cae Gente en dos días ahora Otro team Otro team Cuatro son arriba Están tirando más atrás, eh Tiro uno Mal Tiro uno Mal Yo tumbé uno pero ni lo veo Yo tumbé uno pero ni lo veo allá Acá hay Chaleco 2 Voy Se quedan afuera esos, los de arriba Están corriendo para la derecha Ahí más o menos Ya lo veo Ya lo veo Si, si 190 Muriendo para la derecha Que tapa dice Si, la tela metallic Me tapa ahí también Hay humo también en 170 Tela metálica me dejaste lado ¿Qué hay? ¿Y cómo mierda le dicen entonces? Cortines Una reja Una reja Una reja Tela yo le dije El alambrado Ahí vemos la izquierda La alambrada Los fierritos ¡Late! 170 Lleva tiras Hay vi uno y no lo veo más 185 vi uno Si Mira a los alrededores Viste ¿Viste? ¿Te digo? Si ¿Eh? Ah, pero esos son los mismos tipos Que les tiramos por encima Se la puse mal Yo se la puse al del Gili Acá haciendo 30 115 No, no 115 no Ah Tiene negativa afuera de la calle No Cerca está Marce Muy cerca Ahí está Mira esta verga Ufff Que lag Pensé que se me había crasheado el juego No, un asco lo Lo me parece Nadie tiene que ver Ya lo cayó Me había otro Si O es este solo No, no Este es el otro No, no Este es el otro ¿Quién tiró los moques? ¿A ellos? Ellos Si, si Uh, la zona chicos Si, si Ya la tenemos dentro Ya la tenemos dentro Si, pero tenemos un galpón adentro Un pedazo de galpón Si ¿Tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¿La tenemos atrás? Está en el humo, ¿no? ¿Tiene un par de tiros para asustarlo? ¡Tira el humo! Gente bajando 10 Si, pará, pará Que nos tengo que meter en... Si 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 Yo tendré que haber salido La zona, la zona Hola este bosquecito atrás Si No salgan, estamos dentro acá Vamos a buscar una piedra Se llueven estas piedras Es un asco este mapa Es un asco Hay unas casitas acá abajo Acá atrás ¿Quieren ir ahí? Yo te diría que sea Está abierta la puerta abajo Pero por ahí vino el flaquito este que Que yo había visto primero Avisale, mandale un mail Estamos llegando Empuñadura en ángulo acá dentro Acá adelante cerro chicos Cerro acá adelante Si No es nada No es nada a mí Están arriba, eso no puedo creer En Abey, no? Si No, más a la derecha En las casas hay gente Esto está acá hacia adentro Si Es todo adentro Está ahí No nos sirve arriba La montaña es Que yo, donde cerró estamos abajo La próxima cerrada te digo Acá tenemos piedra a la izquierda En 2.15 Ahí podemos ir Che, está atrás Si, no miren, estoy mirando Se debe ir por el frente Y por el otro lado de la calle Si, yo creo que si Si, bueno, esperá Tienen que venir Si o si 60 FPS 60 FPS Te robé la mitad de FPS 55 25 Acá hay un poco de cobre en estas piedras No, no, acá a la izquierda Marce ¿Eh? Todas esas piedras, esta piedrería grande que tenemos acá 2.15 ahí tenemos que ir 2.15 ahí Bueno Podemos estar adentro de las piedras Tiraron silenciado Al lucho a bote tiraron o no? No No Que lindo este hoja eh Para tirar una granada Opa Se queda el WM Está acá nomás? Si Uy Todo de la furia Ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo 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 Acá adelante, 2.50 ¿Dónde se no? ¿Dónde tiraron? Tiene un par de tiros, de mini Ahí lo vi, otro más Uy como pega de la zona ¡Ahí está acá al lado! No, no te puedo creer No te puedo creer Acá al lado de mí, una para allá Me muero ¿De dónde sale? Está ahí al lado ¿De dónde sale? Siguen acá estos dos El de la WM ¿Se quemaron? Sí, no, acá, acá, acá Uhhh, desde arriba Desde el pueblo Desde el pueblo Desde el pueblo Gracias Lucho Uhhh, que largo El humo, la nieve Supondón, supondón Ahí está bien acá Si, si, si no ya me hubieran rematado Bah Che, acá cuánto mataste Lucho? Uno solo, era uno Era uno Me parece que quedo arreglado yo Me quedaron a tiro A una bala me dejaron Buena tiro de granada, seguro Guarda, guarda Guarda, guarda que viene Uh, un moloto No ¿Lo te mató Gonzo? ¿Dónde está? Ese, claro, ese es el que busca y no... me ven dos horas antes uno corriendo con el azul, al lado de mi cuerpo estaba por arriba Draca, así que no va a venir por ahí ahí está Soka, caminá está ahí arriba no, puta que lo pare vení, vení, vení antes que te remate ¿Tenés humo? ¿Tenés humo? no, nada esa sartén se escuchó dos tiros de sartén si, quedá temiando para dar el culo, así que es una sartén otra vez parece que están recontra adentro, tranqui está arriba, si tienen... ¿quién está arriba? ¿no están los tres enfrente? no, no hay gente de ahí ah bueno, es que lo hayan matado ahí se quedan los tres enfrente ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira más a la izquierda, cachito no, ya no delante, el que te tiró mira, ve, ese de arriba está tirando humo si esperan ahí, se va a tirar de arriba escúchalo, le va a caer de frente a otro le escorrió, le escorrió le escorrió, le escorrió le escorrió para el izquierdo suena no, está ahí lo escucho una concha de olor acá de arriba, si hay otro ese, ese es el que me va a tomar ahí si, si, no puedo boludo si, se tiraron grave si, se tiraron grave ahí está nada, nada difícil sé qué hacer qué hacer así separado, boludo quién le enseña a jugar a estos pies viene saliendo, boludo viene la zona, tenemos humo tengo que moverme, boludo qué querés que haga no sé dónde estaban los tres en cualquier parte del mapa de ellos, boludo no, pero mucha ventaja tenían aparte mucha ventaja tenían, boludo estaban uno en cada lado y bueno sacaste mapa, por favor, boludo los gps se me bajan es una nota si, se puede cambiar el mapa como? hay una configuración pa y como? sale, tengo el otro otra vez esta mierda? no, no, ya salí que Bro Júni Rúni Error duplicado me titulo Error duplicado me titulo a veces me titulo a mitad de mi en el su ¿Cómo ¡Pero! 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 De eso ya no dicen nada, eh! ¡Jajaja! Oye, ¿qué hiciste? Estás todo desplazado de la cola ¿Cambiaste el micrófono ahora acá? ¿Qué? ¡No! Ese ruido, no sé, era como una máquina... Soy yo, bro, haciéndote burla más bien Nada que ver, bro, tengo 80-90 GPS acá, bro ¿Por qué anda tan mal el otro mapa, boludo? Sí Tú tienes que tener una... una 2.080 para que teneré Sí, a mi vale ¿Vos qué placa tenés, Marce? Una 2.080 ¿Cuánto te salió? ¿Cuánto te salió? 1.500 dólares 1.300, sí La pagaste con la tarjeta, me imagino La pagaste con la tarjeta de crédito Sí, con el abro 2, si la manta Sí, con el abro 2, si la manta Sí, con el abro 2, si la manta Me sacaste la palabra de la boca, cabrón No, no, no... Acá se llama... ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? El Nautel El Nautel Nautel ¿Las más J o qué? No existe la J No hay J No hay J Es solamente en los países para ser mundistas No, quinto mundista No somos más de tercer mundo Estamos dos mundos más atrás A ver, si querés la pagaste con tarjeta de crédito Después te rompen el horto cuando se interesa No sé si cobran... 20% Nada, acá te cobran el 30% Te pueden hipotecar los órganos allá Claro Pará, pará El porciento que te cobran No, a mí... Si te cobran, si te atrasás Si te atrasás, eh Si te atrasás, eh Si vos compras... No existe más el 12 cuotas sin interés No sé qué ni te quedas tú, boludo ¿Quién dijo los intereses? Nada, nada En algún lugar es el Mercado Libre Vos comprás sin interés Mercado Libre nada más Andamos bajando de mil, eh Claro, no se existe todavía Te tengo que poner el 30% de recargo en 12 Y el 15 en 6 Te dice Bueno, eso es un localcito Pero... Obrado en daño Es un localista Si Y si Ya te cobran... Lo que a ellos les cobran Te lo cobran a vos Te lo atrasado La ganancia de ellos Y el interés que tenemos No Rompieron plata lo único Che, son dos flaquitos o es un team entero? Veo dos nuevos Yo vi dos, nada más Si Está en los galpones Bueno, vamos a ponerse en los 7, vamos Buenísimo Una sartén en toda la casa Rica Se tiró alguien, ni miré Si, dos flacos Si Ni un arma Casi inmensa el pedo Yo tengo una acá Mochila uno, metro Yo tengo una acá para tirar si quiere Eh, ya te digo Pedo si encuentras acá Ajá ¿Es el momento de se tiraron? Si, los galpones, en el medio En el centro El pulo es por di Acá hay UMP y SKS Agarra la SKS Eh, encontré ya Bueno Acá los tengo Los tengo acá Bueno Son dos, no? Si Los tengo acá A ver si los veo No tengo mira a la puta que lo ponés ahí voy Tengo todo el uno Uno entró en tu casa Shhh 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 No Encima el terramató ¿Y el otro? Acá es la puerta, boludo Paladino, boludo Cuidándole Bueno salimos, hagamos otro ¿Qué? ¿Más gente? ¿Draga? No, no, no Ah, ya lo mataste ¿Mate a todo, boludo? ¿Qué? No, no, no Ah, no, tiré, viste, para ver si asomaba Venimos, salimos, lo vi de vuelta ya, fue Sorry ¿Qué onda? Voy a que reporte, voy a que lo reporte Dale ¿Querías matar a alguien, ah? Y sí Pone el vídeo de cómo le erraste todos los tiros gordos Hija de puta ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Estaba atrás de la puerta Hija de puta Me Agu Gracias. 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 Mucha gente. Mucha. Hay dos en el calpón de acá, dos en el edificio principal, y otros tanto por el otro lado. Y acá no hay armas, que rico. Escopeta. Vamos a tirar como el U. A ver como el Z. El galvón está encadado a tiro. Acá hay chaleco del 1. Lucho es lo que necesita. Bueno, nos recae de tiro. ¿Qué pasa con la QBZ? ¿No pega? Me lo pido en el galvón. Acá hay escopeta. Lucho, no sé si... El galvón. Si, está recabado a tiro el galvón. Está el galvón de acá. Si, si, el de la izquierda. De ahí, de acá. Uy, gente que no es cosa. Mira, el edificio es muy bueno. No puede agarrar el Kark. Es una trampa. Están abajo del edificio. Estúpido, estúpido, estúpido. Dale, dale, dale. Dale, dale, estúpido. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Galvón? Si, si, galvón. Ahí va entrando un tercero. Cuidado. ¿Cómo? No. No. Ahora tiran del edificio principal, eh. No se tira nada. M16, acá. Tiro las balas. No se tira nada. No se tira nada. Alguna que quiera algo para citarme? Nada. Me ve. Me quedo mal al segundo. Busca el Kark Ah, ¿se agarraste? No, tienes que ir Toma, toma, toma Dame esa Toma Yo creo No tengo para curarme ni siquiera Yo tampoco Hay gente que ha entrado Chale con el 2 acá No sé si lo escucho caminando Shhh Parece escucharlo caminando El trabajo No, están del lado Donde nos tiramos nosotros siempre Ahí lo vi Al lado Donde nos tiramos nosotros siempre No tengo mira Ninguna de las armas No tengo mira Yo tengo una mira por donde abajo Toma, 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 toma Ahí están ¿Dónde dijiste? ¿Dónde dijiste? Bueno Salió, salió, salió La rampita, la rampita Ah Guarda la izquierda, Gonza Ah, no vinieron Ahí lo vi 2.65 Si 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 Mira, se me salió el cursor de la pantalla Que cáncer Hay gente El otro lado Si Si Volve, Gonza Loote eso y volve Uy, boludo Uy, boludo Volve, volve para este lado ¿Al lado? Si, si Están yendo por ahí Por atrás Están en la antena más o menos En el NW Listo, ya Ahí no llega Necesito bala del 5 Necesito algo para curarme ¿Está buena la Está buena la ¿Está buena la tele de acá? La Chío Uhhh No sé que prefiero Deja la tele Ey, venga necesito algo Ay, pasaron, pasaron por atrás En el auto quemado Están como bajando ¿Para la playa? No, no, no Para al lado Entramos siempre Ah, si, ahí los veo Están en el auto quemado todavía En el paredón Ahí serían, 335 Si Venían como para Entrar de atrás Si, si Pero no, no cruzaron No salió bueno Ahí lo veo Se asoma Ah, y otro en la casita De auto quemado Ahí se juntó Lo tumbé Yo le pego un tiro El que estaba asomado El casco 2 Si, si, si Me pego un tiro Y yo le pego un tiro Y después Lo tiraste El compañero está al lado El tiro me pone la coña ¿No? ¿Yo? No Sí, tirale ahí ¿Dónde? Ahí, ahí No, toma A la rampa Tirá, tirá a la rampa No sé dónde está tú Ahí se asoma La rampa se asoma de vuelta Es el pistola Ven Necesito Ven, da algo De otro lado, tirá Está bajando gente de 50 Está bajando gente de 55 Ahí lo tiré 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 No, que mentir Te juro que le pegué Te levanté alguien, eh Sí Bah, si tiene ganas Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ahí voy, ahí voy Bueno, con el ping que tengo Acá mostrándome en las casitas chiquitas del edificio principal Ahí viene Lucho Lucho Es 11 No, no, no Por afuera No, no, no Por afuera La rampita está Está en la rampita En esa casita Es el que me tiró a mí El que vi yo No tengo vida No tengo vida Escucho más gente, Ibai Están los dos Están los dos ahí No, no, están los dos en la rampa Tres son Otro en las casas Otro en las casas Necesito algo para curarme Otro en las casas Recule, dale Recule, dale Recule la draca No tengo ni venta, boludo Sultá para atrás Sultá para atrás Acá hay polter ahí Mira, el pijudo Juego con nosotros, ese otro ahí No, no, deja, deja, deja No, no, deja, deja, deja Ya me muero Y viene en esto No tengo ni venta, Lucho No tengo ni venta, ¿dónde hay nada? Nada No, salgo para atrás Me voy Ahí no trae el caniente Dejame No, es que le cae el tiro No se asuma mal Vamos Esa ya no le dio la banda, nada Acá hay banda, me parece Si Ahí quedo ahí Ven a ir y tiré la banda Estoy lleno Vamos a poner el suelo Una por ocho ya es la boludo Manda una por seis No tengo más nada En mi tela ya tengo Che, igual las del cinco no, no? Tengo ciento setenta La tiramos del cincuenta ¿Qué hicieron? Ahí están, Draka Ahí lo viste A la izquierda de Draka están En tres veinte Tirate Draka para acá Tirate Draka para acá Tirate para atrás Viene, viene, viene Está subiendo Ah, Draka Otro más, afuera Cerra la puerta Oh, de acá Son todos rolleadores, bravo Hay un 24 tiene esta Si, si, tiene un 24 este No necesito curarme Necesito curarme Están escarmadas Escucho Oye, dale, le dejo la granada y dale Morimos todos así Tengo booster, ¿quieren? Si Nada Acá tiene booster también De micrófono Ahí lo viste Acá al lado, acá al lado ¿Estás de granada? No ¿Dónde está? Arriba aparece Sí, sí Segunda ventana de la izquierda Está abajo Uy, de otro lado Me tiraron De atrás El monte Shhh ¿Viene, viene? Sí, sí Pará Está bien Si no me noquearon todavía Esta es la primera Uy, me fui marcado al lado De otro lado Viene para abajo, Lucho Es que le tiraron desde las montañas Shhh, shhh, shhh Se metió Se metió Ahí Se me va Es bueno que me iré la escalera, está en el hueco Es casco, ven acá Casco, casco Se metió Se metió La casa al lado Se metió Puede estar en el medio Era nada, nada Sí Sí De todo ¿Abajo? Acá en esta casita, así Listo Ah, dale, ahí está Gracias Ahí tenemos más vendas Y no hay ese ring más Desarro acá Es muy difícil, boludo Se metió en el de todos lados Venda en pecera Uh, se me acabaron las vendas Jajaja ¿Tú vas, no? La puta Uh, dios Toscanini Master Digo Ahora necesito yo, hermano Toma Toma Acá en el galpón En el galpón Y en el galpón Abajo, está en la tuerca No, 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 no ¿Qué? Ahora que... Aaaaay Diablo Levanta mi quembro rápido Chao, 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 chao Hasta acá, mira Se me cayó la granada, boludo Si me cayó Ay, olvidé No, el 5 estaba de once en la escala Joder, dijimos, va a ser un compilado de fails No podía bajar encima Se me cayó, te juro Que guacho Claro, lo que tú digas Pará, pará, que está haciendo el video ¿Cómo se te cae? ¿Qué botones se te cae? Cuando la detoné Pensé que te habían subido vos ¿Cuál sos vos? ¿Mow? ¿Larry? Cuando la guardé, cuando guardé la granada Yo la había detonado La guardaste detonada, digamos Cocinaron No te volaste los huevos de pedo No se te cae, claro No, decidió que nosotros Sí, sí, cómanse los días y ya me voy a la habitación del lado Ahí te tenés que inmolar Claro Ay, 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 granada, granada No sé si la tiran, la están tirando, la tiró Se escuchó clarito que pico en el piso Ay, 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 granada, granada Eso significa, chicos, se me cayó la granada, por favor, corran Este mal verano Ay, 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 granada, granada Ay, vamos, chicos Qué idios Bueno, amigo, se me cayó, boludo ¿Cómo se me cayó? ¿Hiciste mi duda? No, no puedo parar de tiempos por eso Se te ocurriría en los bolsillos Eso, bueno Se me cayó la granada Se me cayó la granada Es nuevo el tema Bueno, amigo, se me cayó, boludo Hacer video. Hacer video, porfavor. Allíada, tío. Merece video, Gonzales. No sé cómo me mato. Ni dónde. De donde estábamos mirando por el galpón. Abajo había como una tuerca esa de cemento, antes del galpón, y de ahí atrás asomó. ¿Cómo vas a ver el video? Estoy diciendo. ¿Qué está haciendo, bro? ¿Vos lo toqueaste? ¿Te toqueó Drac a 11? Sí. Claro, Suranath me noqueó. No, no, no. Sí. Bajando. Bajando. Ah, sí, no, cuando la veo en el piso y quiero bajar y... Viste, va Gonzalo noqueado. Claro, se había movido para que lo reviva y nada. No había tiempo, ya estaba cocinada. Claro. Sí, pero viste, poniéndome en el hueco ahí de la escalera, me daba un poco de cobertura, pero... No, de lleno me feo. ¿Dónde? Sí. ¿Doc? A los docks. Bueno, quieren ir a los docks. ¿Dónde ya estás o estás haciendo el video? Sí. No, ya lo hice. Ah, ya lo hice. No se cae a la vez. No se cae a la vez. No se cae a la vez. Ah, exacto, de la otra vuelta, que dirás que no había nadie, me atás a mi, tío. Un pochín. Súper encorosa. Puede ser, pero no... Sí. No, que no se le cayó, la tiró. La tiró. La tiró un poco coro. ¿Y da acá? Tiene la habitación de la otra. Ah, esa granada, sí, me acuerdo. Le rebotó al tipo, dice. La tiré y le rebotó al malo. En casa de una habitación se le cae una granada adentro Si se la tiró y le rebotó el chabón Pero se me cayó la granada, es un consultor nuevo por favor Ay 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 granada, granada Se me cayó Casco de acá adentro Bueno, perfecto Justo lo que necesitaba ¿Otro casco del 2 acá? Mira cómo lo asaltó, hijo de puta ¿Era ahí no? Lo vi acá Lo asalí de por ahí no tomo No tomo iré más allá ¿Rexaste la cabina al barco o si? Si ¿Trucas como 2 acá arriba? Acá hay muchas balas Acá arriba ¿Tenías uno, blu, de arriba? Acá te... ¿Tenías uno, blu, de arriba? Acá te... Y chaleco del 2 acá Y chaleco del 2 acá El... El otro... ¿El barco lo revisaron? No No Donde marque hay casco, chaleco y mochila 2 Ahí les marco Ahí les marco pero tienen que subir porque está en el... Todo en el último contenedor Todo en el último contenedor Todo en el último contenedor ¿Todo en el último contenedor? El salido de arro Sí, yo también necesito Tengo lo gráfico nada más ¿Tienes salido de arro? Tengo, tengo Tengo Tiro 3 2 Tiro Ah, tenemos que irnos a la mierda Ya Madre Tengo un mira de Kark Sí Cerró ¿Dónde estaba la SKS? Ah, vení Puedo tirar 200 balas de 5 Sí, necesito Llegó a las que hay igual No Todos tenemos Kark No Yo voy a agarrar el SKS ¿Vaya a Draca? ¿Dónde estás vos? Ajá Voy Ajá Todo Está bien, está bien, que no se le corte Ahí está, se te... Está bailando Sin mira pero bueno, la se eche Dice ¡Suscríbete! 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 No, yo tengo que sacar ese Tengo 6 kills Yo a 1 no tengo nada Más balas acá, toma kill Dale 3, ¿necesitas? Si Agarrame la holográfica Agarrame la holográfica de acá ¿La de punto? Agarrame la holográfica ya Ya hay otro kill Tengo extendidas AR y Chicpa Quiero Tengo 5 kills de vuelta Si 1 por lo menos Tira 1 y 2 Tira 1 y no Ajá Va y largo Ah no Agarraste? Alcé 1 Alcé 1 nada más yo Tira 2 Ah listo Si ¿Puedo tener un kit nada más? Si, un botiquín Ah listo No Otro kit Otro kit Otro kit Tienen pocos Yo tengo 3 Necesito boost Tengo 1 Tengo 4 Voy Eso estaba buscando Bueno, esta madre acá Tenía pocos Esta gracia Uy ¿La mira? Mira Esto 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 Eh No sé si necesitan balas verdes Largo 60 acá Ya no necesito Tiro extendida de Raka ¿Cuántos kit tiene de Raka? Eh 2 y 1 botiquín Ahora No, está bien Por lo menos Mira, larga nomás Me hace falta 20 kilos Me conté una por seguida ¿Beni? ¿No tenés nada? Eh, Marce Eh, no Toma Te le hago una bebida Bueno, gracias Por lo menos Si Porque Tenía un solo 20 kilos Pero lo acabo de tomar Yo nada, Benny ¿Qué cosa? Yo no digo una tequila Ah, bueno ¿Beni? Marce ¿Qué cosa? Para acá hay un analgésico Toma Ah, bueno Vale, gracias Che, no se escucha nada ¿Qué onda? ¿Qué onda? No se escucha nada Ok, gracias Un saludo Un saludo ¿Comba? Un saludo ¿Comba? ¿Qué onda? ¿Quieres? ¿3 y media? 3 y... ¿No sé en que nada? ¿En que nada queres? 12 y 35 Recién arranca la noche, Marce Recién arranca la noche Recién arranca ¿No tomo vacaciones, Marce? Me tomé estos días, tuve de vacaciones Y después, no sé, en febrero o marzo, por ahí si nos vamos a algún lado ¿Fuiste de vacaciones? ¿Está bien o no? Eh... no, fui de viaje a estos amigos, pero no de vacaciones ¿Y dónde se va la gente? Ahí se van a México, a Cuba No, rascan del frío, olvídalo Nada ... ... Balas, de todo Mira por cuatro Ya lejos dos Empezar a agarrar falta Cruzó, así como ven, ¿no? ¿Y tiraron? Se fue justo ahora ¿Sin tirar o no? Ahí sí No, pero me parece escuchar un tiro seco de snipers Podemos tomar el edificio que insetaba Está cayendo al drop allá ¿Lo ves al drop ahí, nene? Sí Se le cojo acá ¿A quién le escriben? Parece que me están escribiendo un video ¿A vos? ¿Qué dices? Todo se escucha A mi no A drag ¿Estás sin luchar esto, bro? Algunas piezas ¿Van las de 5? ¿Pueden tirar? Sí, toma, vení Pondré el M4 Vení Toma, 7.30 Accesorio encito ahora No No, sí está luteado acá Está, está, parte es luteado Acá tenés más balas verdes Acá en el techo también hay No, no voy para allá Acá hay culate en el techo Encuentré un montón de balas liadas M4 que hay que quiera Nada Número Vamos a entrar No. 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 No! Si, miramos mas cerca Miramos por donde miramos otro ¿Dónde tratamos de matar los que están a 500 km? Miro para el lado de 5 por ahí Ah, Norte, ahí está Ahí está, ruido Por 3 Ahí lo veo, ahí lo veo Están bajando En los 35 vengo ¿Lo viste? Son 2 ¿Escuchaste? ¿O eras vos? Con una mira más larga 35 ¿Qué número? 35, Nene La pusiste eh Miren más arriba, por 20 En la loma Ahí hay más gente Con los dos tiros de carne pusimos a hacer Hay gente en 340 también, están yendo por la izquierda Estamos mirando todos para el mismo lado No voy a cambiar ¿Lo viste, Onza? Si, si Ahora se movía, se lo vieron a meter, pero no se movía mucho Si, si, si Le puso Si, si me tiraron a mí Se los veo, Marta, se los veo Ya, ay, señor Se los veo, 3,25 Se los veo, se los veo, 3,25 Se los veo Se los veo, 3,25 No Ah, ya los vi, dos se asentan No tiran las piedras Y otro que se metió en el galpón No se asentó otro team Si, por eso, de mirada En el galpón se tienen tiras Ahí marca Atrás de una piedra Te la puse Ahí es Qué equipo Pum pum fue Mirá a ver si veo alguno Supongo que está atrás de eso mismo No sabía que iba a cerrar afuera No sabía que iba a cerrar afuera No sabía que iba a cerrar hecho Mirá más cerca, bludo No tenés gente más cerca Si, mirá como que ya está cerrado Ahí va duty, pará No lo veo Pará, sentadelo En la costa En la costa En la costa 3.50 Son tres Que caiga el perro Me está hinchando en las pelotas de una manera Me tiro acá en algún... Hay chalecos del 2 acá Si les tocaron El... suyo Eh... vos Lucho Creo que te cae al... Un chaleco de 3 Salgo a buscarlo como si fuera ese ram Ahí vengo yo ¡Gracias! ¡Gracias! 2.95 ¿Lo vieron? ¿Qué? ¡Solta! ¡Ahí Dios! La suma, la suma Puta, tenemos gente más cerca Acá adentro de buscándola El edificio de 3 pisos a la izquierda Si, si Uy, como creía esta cosa Esta zona Ufff Uy, ácido ¿Marsa? Dale, dale, dale Eh... Sí, dijo que se ha acabado el perro Uff, granada Ufff ¿Qué pasó? Nos alcanzó la zona ¿Pero yo estaba adentro? Se acabó Se acabó pero después cambió Se acabó Pero después cambió Tienen 4 más Y son 2 tinesitas Cierra Cierra, cierra 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 No, caca, lo hiciste ¿Y yo donde, boludo? De acá, de la izquierda Levantalo de acá Levantalo de acá Levantalo Nos tiramos al pozo, Lucho, después porque Nos van a reventar acá No, se me traba el juego. Es como pide tiros a granada tan bien. ¿Dónde? Madre. ¿Dónde está? Ahí, 3-50. A los 3 nos mato, boludo. A los 3 nos mato. No pudo pegar todos esos tiros tan bien, así. Esto es algo. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Me voy, yo también. Se van. Bueno, nos vemos, che. Hasta luego. Chau, gente.